Ahora, Uri, a lo tuyo, por favor. Ahora vamos a tomar unos drinks en una fiesta que estuvo divertidísima. ¡Chécalas! Entre seminarios, fiestas y presentaciones, se celebrará la primera edición de Barra México, evento y bar show enfocado en posicionar a México como una capital innovadora en coctelería. Barra México se llevará a cabo en el Centro Cultural Estación Indianilla, ubicado en la Colonia Doctores, y durante el lunes 24 de agosto, se ofrecerán más de 15 actividades y conferencias y partidas por los líderes de la industria, nacional e internacional. Nos encontramos en la licorería Limantú Roma para platicar con las organizadoras del evento Barra México, quienes celebran la primera edición. Es en realidad un evento dirigido para la industria. Es un punto de reunión, convocamos a chefs, restauranteros, bartenders, medios especializados, y bueno, hay un infín de personajes que trabajan en la industria. Y al resto del mundo ya mira a México, la verdad, como una capital de tendencia de coctelería. A continuación, una muestra de mixología. Música 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 Este primer bar show en México y en América Latina se llevará a cabo el lunes 24 de agosto de las 10 de la mañana a las 8 de la noche Con imágenes de Elías Mateos informó Ingrid Rivera Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos